Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 17 En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban al monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor ¿Quién pudiera ser uno de los tres elegidos en este día para estar contigo? De los doce elegiste a Pedro, Santiago y Juan como testigos excepcionales de tu oración y también de tu transfiguración. Por primera vez subes con testigos de esta oración íntima al Padre en lo alto de la montaña. Y la oración era tan intensa que tu rostro y tus vestiduras se transformaron en una blancura sin igual, hasta el punto de relampaguear. También, para sorpresa de los discípulos, se aparecieron Moisés y Elías y platicaban contigo de tu camino a Jerusalén, de esa última subida donde entregarías tu vida. ¿Qué habrán pensado y sentido los tres elegidos? ¿Qué hubiera sentido yo si me hubieras llevado contigo, Jesús? Al menos sabemos que la subida fue dura, pues Lucas nos dirá que estaban rendidos de sueño. ¡Qué raro, ¿verdad? Así es mi oración muchas veces, un dormir dulce. Pero en tu misericordia, no quisiste que se perdieran este espectáculo y despertaron para ver tu gloria. El efecto fue sorprendente, y hasta Pedro llegó a exclamar ¡Qué bien se está aquí! Y también se animó a preparar tres tiendas para los tres personajes, olvidándose de sí mismo y de los otros dos discípulos. ¿Acaso no fue un intento de aprisionar en esa tienda a los tres representantes divinos para poder disfrutar más de ellos? ¡Qué bien se está aquí! Ojalá yo exclamase esto en cada oración, y ojalá también quisiera ofrecerte una tienda para permanecer conmigo todo el día y toda la noche. Sería la tienda de nuestro encuentro. Ciertamente, Pedro se emocionó y no sabía lo que decía. Acabando, de lo alto se escuchó la voz de tu padre que decía ¡Este es mi hijo escogido, escúchenlo! Tú, Jesús, te quedaste solo al cesar la voz. De la gloria a la realidad, de la visión a la misión. Yo te pido, Señor, tocar tu gloria. Poder experimentarte así, de un modo tan glorioso en alguna de mis oraciones. Poder exclamar ¡Qué bien! ¡Qué bien se está aquí! Para querer volver y vivir siempre junto a ti. Yo también quiero escuchar del cielo esa voz que te me presente como el Hijo amado del Padre. Como propósito, te invito en oración a pedir a Dios la gracia de escuchar su voz para llegar a conocer mejor a ese Hijo amado suyo, Jesús. Mi oración de hoy a la que les invito se unan va dirigida para que todos nosotros en primer lugar deseemos la oración. Queramos entrar en oración y para que Dios nos ilumine para que valoremos ese subir a la montaña subir a la montaña ese lugar privilegiado donde lo ordinario se ve de modo extraordinario de la mano de Jesús y que Él nos cuente que hay en su corazón y cuánto nos ama. Que María, mujer de oración, nos ayude a alcanzar esta gracia y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.